Una Ventana al Mar es un proyecto financiado con fondos europeos y por el Gobierno de la Región de Murcia y hoy venimos a transmitir los magníficos resultados de este proyecto. 220 bautizos, 11 centros de buceo de La Manga, Cabo de Palos, La Zoía e Isla Plana implicados y más de 100.000 personas que han sido conocedoras de la importancia de Cartagena como el único municipio de toda la zona del Mediterráneo que cuenta con dos reservas marinas. Una vez más, con proyectos como este, queda patente la importancia de las sinergias sostenibles, donde el Ayuntamiento de Cartagena, junto con Galpemur, el Grupo de Acción Local de Agricultura y Pesca de la Región de Murcia, junto con la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia, han generado estos importantes resultados que, como he dicho en un principio, ponen en valor el patrimonio natural marino y submarino que tiene Cartagena y todo su litoral.